¡Hola Soleantes! En el vídeo de hoy, como ya sabéis, se acerca el verano y necesitamos algunas prendas nuevas. Vamos a enseñaros las prendas que más me gustan en este verano. ¿Queréis? Pues vamos a comenzar. Para empezar, con este vestido tan mono de H&M. Bueno, este vestido a mí me encanta porque es muy veraniego, es muy fresquito, que sirve para ir alguna mañana o para ir de picnic o para algún día muy caluroso y la verdad es que a mí me encanta. Pues bueno, ahora vamos con la siguiente muda. Para empezar, esta camiseta básica blanca que a mí me encanta porque es súper mola con estos volantitos y esto lo puedes conjuntar con una falda, con unos jeans, con unos vaqueros, con unos shorts. Y la verdad es que a mí me encanta. Y también esta faldita que me encanta también porque se parece mucho a una falda de Moana y es así cortita por delante y larga por detrás. Y a mí me encanta porque es súper bonita. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, ahora la tercera muda, que para empezar es esta camiseta que viene con unas piedrecitas por aquí de cuadros que es de la marca Mayoral, que me encanta porque es muy bonita, es de los cuadritos son blanco, negro y gris y es una camiseta que es de manga corta, es como te la puedes abrir o cerrar y te la puedes combinar con una camiseta para ponértela de chaqueta y la verdad es que me gusta mucho. Y también estos pantalones o jeans o mallas, como le queráis decir, también que va a conjunto con esto. ¿Queréis ver cómo nos queda? Vamos a verlo. Ahora por la siguiente muda. La siguiente muda es esta. Que sí, la verdad es que me encanta. Es una camiseta con un pantalón largo. La verdad es que esto de verdad, de verdad me encanta porque yo soy mucho de faldas, de vestidos, así con volantes, rosas, porque a mí siempre me han gustado las princesas y yo soy muy princesita. Y esto hoy es de Beatriz Montero que desde aquí le mando un besito que de verdad me encantan todos los trajes que ella me hace. ¿Queréis ver cómo nos queda? Vamos a verlo. Bueno, ahora os quería mostrar que a mí me gusta ponerme camisetas básicas de marca. Y esta camiseta te ayuda mucho porque es para ir más rápido. Por ejemplo, te pones esta camiseta y listo, que son de marca. Por ejemplo, esta de Tommy, que a mí me encanta porque es súper bonita, es súper de niños, porque tiene como las letras así de, como de colores. También esta de Guess, que esta también me encanta porque tiene como ahí un triángulo, es dorado y rosa, uno de mis colores favoritos, si no lo sabíais. Y también esta que me súper encanta, de Calorina Herrera, con esas dos flores llenas de brillo. Y por último, este bikini de rayas, a conjunto con esta chaqueta que me encanta, que es de El Corte Inglés, que es súper bonito y súper elegante, aquí como con pompones rojos. Y la verdad es que me encanta. ¡Ah! Venid, venid, costen una sorpresita. Bueno, la gran sorpresa es tirarme con mis hermanas. Decir hola. ¡Hola! A la piscina. Venga, chicas. ¿Me tiras o no me tiras? ¿Me tiras o no me tiras? ¡Me tiras a la piscina! ¡Feliz verano! ¡Ah! Y no os olvidéis suscribiros, dadle a like, dadle a la campanita, ¡Titón, titón! ¡Y compartidlo con todos vuestros amigos! ¡Muah! ¡Suscríbete a mis cacones! ¡Suscríbete al canal! Gracias.